En la puerta de la escuela Siempre se viene conmigo y me espera la cancera Te conocí un amigo que no lo tiene cualquiera Que no lo tiene cualquiera Lo busco con la ventana y nos aparta un segundo Mi perro es mi gran amigo, para otro el vagabundo Y me lo vuelvo a llevar Porque rime a mi madre Que es un amigo, un amigo Y no se deja en la calle Y no te manejo a mi casa Aunque mi padre lo quiera Aunque mi padre lo quiera Y le diré con estas palabras Que yo de él aprendiera Hijo mío, un buen amigo Dale conmigo que pueda Dale conmigo que pueda A suerte abandonó a un perro A su suerte a mi cubera No lo tiraba a la calle Sin tener que lo quisiera Y me lo voy a quedar Aunque no quiera Aunque no quiera A mi padre Que es un amigo, un ladito Y no se deja en la calle Seguro que ha perdonado Al que quiso abandonarlo Al que quiso abandonarlo Al viento, al calor y al frío Al desprezo y al maltrato Y a rebuscar la basura Cuando se vivan los gatos Cuando se vivan los gatos Voy a salir de la escuela Y no me estaba esperando Mi madre y mi cancela Me lo estaba acariciando No lo vamos a quedar A mi abril, yo a mi padre Que es un amigo, un amigo Y no se deja en la calle A mi abril, yo a mi abril, yo a mi abril Deja tener la primera, me busca por el recreo, asomado a la cancela Y me defiende su niño, quiere coger mi paleta Quiere coger mi paleta, le pregunto como se llama, y ladrando me responde Ya no soy el palamundo, ahora que soy yo No lo vamos a quedar, a mí así son mis padres De un amigo, un amiguito, y no se deja en la calle